Felicitar a la ciudad de Salamanca por que siga apostando por este bello deporte y yo espero que ya que ha sido el primer partido televisado del año que haya sido un gran espectáculo para los espectadores, para los televidentes y espero que sea el arranque de una gran temporada para todos Yo creo que Perfumería Avenida le ha afectado la pérdida de la Supercopa y el acopalamiento de las jugadoras que han llegado muy tarde en su pretemporada y eso le ha hecho tener ciertos titubeos al principio del partido que nosotros hemos sabido aprovechar hemos estado en el encuentro durante 30 minutos creo que luchando con bastante dignidad pero la profundidad de banquillo de Perfumería y la calidad de sus jugadoras decantaron la balanza a favor del equipo de casa Bueno, nos falló un poco de todo nos falla condición física, nos falla calidad nos falla escasez de jugadora hay que tener en cuenta que incluso en el banquillo pues teníamos algunas con problemas físicos que a lo mejor podían haber aportado algo más pero estoy contento yo creo que las mujeres puedan hacer un gran baloncesto si se quitase la dureza de los partidos yo creo que a veces los partidos se vuelven muy bruscos están habiendo demasiadas lesiones, lesiones graves y además por acciones extradeportivas porque yo creo que cuando una jugadora hace un buen movimiento técnico y es capaz de superar a una contraria y si la contraria la arrolla, le golpea, le hace daño pues eso es lo que hay que castigar y parar si se logra eso yo creo que la liga española es una gran competición hay grandísimas jugadoras que pueden hacer un gran baloncesto y hoy por lo menos yo lo que he podido ver desde el banquillo es que hay grandísimas jugadoras en Perfumería Avenida creo que yo tengo dos o tres jugadoras de gran nivel que pueden hacer una buena vida profesional son muy jovencitas todas pero creo que tienen calidad en sus manos para hacer buen baloncesto bueno, aquí hay sentimientos encontrados por un lado me satisface enormemente que jugadoras que, como dije previamente han llegado a ser más de 10 veces campeonas de España con los equipos de base de mi club jugadoras que he tenido la fortuna de entrenar durante muchos años que las he visto crecer pues que se hagan un hueco en un equipo de Euroliga que aspira a ganar la competición doméstica y la Copa y llegar muy lejos en Europa pues para mí me satisface enormemente si además juegan con la selección nacional y son capaces de ganar medallas con la selección nacional pues mucho más satisfecho por otro lado, bastante triste porque da igual que lleves 40 años trabajando que lleves tantos años haciendo baloncesto o sacando jugadoras que en mi isla soy incapaz de conseguir que se apueste por este club y que no salga un sponsor como hay aquí en Salamanca o como hay en otros lares en donde se apueste por esas jugadoras que pueden llegar a estar compitiendo por títulos como es el caso de Leonor Rodríguez de Astu Enduro o de Vanessa Bled por ese lado estoy triste pero por otro lado estoy muy contento de que triunfe Sí, pero aquí de lo que se trata en esta competición es de ganar ganamos el primer partido jugamos muy mal el segundo el tercero lo jugamos bastante bien hoy creo que hemos hecho un gran partido pero son tres derrotas hay que sumar victorias y a lo mejor pues no sé a lo mejor hay que hacer un baloncesto menos bonito y más brujo no lo sé habrá que analizarlo fríamente e intentar seguir mejorando e intentar dentro de nuestras escasísimas posibilidades económicas suplir las lesiones graves que hemos tenido yo creo que si termina yo creo que tienen grandes mimbres tienen grandes mimbres para ser un buen sereto si terminan conjuntándose y yo creo que alguna jugadora renunciar a sus egos personales por el bien del equipo pues creo que pueden lograr todos los objetivos que se hayan propuesto no veo yo otras plantillas tan completas como perfumería pero luego hay que hay que conjuntarlas y ellas también tienen que aprender a jugar con las virtudes y los defectos de sus compañeras en ese sentido la plantilla está muy bien confeccionada muy bien configurada ahora solo hace falta que terminen de acoplarse y que realicen el gran baloncesto que tienen en sus manos apagdados no 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 stone